La Central Sandinista de los Trabajadores que dirige Roberto González afirma que están trabajando en una propuesta que será presentada al gobierno ante la expectativa de un nuevo diálogo nacional. Nosotros creemos en primer lugar que es fundamental el sostener la paz y la estabilidad en nuestro país. Eso es vital. Y estamos hablando de un acuerdo nacional de consenso mínimo que no se limita a un periodo de gobierno. Creemos que esto debe ser un esfuerzo de 10, 15 años para darle sostenibilidad a este esfuerzo y a este proceso. Segundo, estamos planteando que es fundamental establecer en esta nueva etapa post-crisis, post-pandemia, es importante establecer pilares fundamentales, priorizados. Y creemos que se necesita ya discutir y hablar del proceso de transformación, del proceso de que podamos nosotros enrumbar nuestro modelo económico, a un modelo y a un proceso que alcance mejores niveles de rendimiento económico productivos de nuestra economía. Eso significa como experiencia, como referencia, como el caso de la zona franca, que consideramos que hay que ampliar y diversificar este sistema de producción, este modelo de producción que hoy por hoy genera 130 mil empleos y que aspiramos dentro de ese periodo de tiempo que estamos considerando cuando debe entrar en vigencia este acuerdo mínimo, poder alcanzar 300 mil, 400 mil, 500 mil nuevos empleos en nuestro país. Segundo, estamos hablando de implementación de nueva tecnología en la que nuestra fuerza de trabajo requiere de una mayor formación técnica y profesional. También hemos creído importante el tema que tiene que ver con la agroindustrialización. González dijo también que respetaban la decisión del gobierno sobre el romper las relaciones diplomáticas con Taiwán. La respaldamos. Somos la primera organización, si vos querés, que estamos ahorita reaccionando. La respaldamos. Lo que hemos dicho es que somos respetuosos de las decisiones de Estado. Esta decisión del gobierno de Nicaragua no está afectando a los sindicatos ni está afectando la inversión y el empleo. Recientemente el gobierno de Nicaragua dijo reconocer que en el mundo solo existe una sola China. Noticias 12, Darlen Tellez.